Los Reyes de Sinaloa Contigo Cada que la veo Que de amor le quiero hablar Siento un cosquilleo No me puedo ni acercar No se ha dado cuenta Que la quiero conquistar Que me vuelve loco Que a su lado quiero estar Casi pierdo la cabeza Casi pierdo la razón Día y noche pienso en ella Me ha robado el corazón No es que sea muy bonita Pero tiene un oce que no se ciencia Su boquita Tal vez su forma de ser Ni siquiera sé su nombre Aún no lo puedo creer Solo se que al verla Me asistirá me ser Casi pierdo la cabeza Casi pierdo la razón Día y noche pienso en ella Me ha robado el corazón No es que sea muy bonita Pero tiene un oce que no se ciencia Su boquita Tal vez su forma de ser Ni siquiera sé su nombre Aún no lo puedo creer Solo sé que al verla Me asistirá me ser Yo no sé lo que me pasa Si contigo estoy Me hipnotiza tu sonrisa Me desarma tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito Como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado Nunca elijo yo Porque lo único que quiero Es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado Que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Ni tengo alma de robón Es que hay algo en tu carita Que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Pero yo no soy tu prisionero Ni tengo alma de robón Es que hay algo en tu carita Que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Dice Si tú me dejaras Y mi vida no valdría nada Y me perdería Solo y triste Acompañado de esta canción Te diría Eres mía Nunca te dejaría mi amor Porque somos tú y yo Las notas de esta canción Me pierdo en el aire Con tus besos Solo respiro De tu aliento Te llevo a donde voy Por ti inspira mi corazón Me perdono en tu cuerpo A cada momento Me siento el príncipe de los cuentos Eres mi otra mitad La que Amo en realidad Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho Que no has realizado Y si hay un espacio Perdido en tus días Quiero llenarlo Con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero Y la quiero Y la quiero Y la quiero Dime si en tu vida Has amado A tu tonto Di que no Di que no mi amor Di que no por favor Di que al menos en eso El primero soy yo El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a ti mujer El primer tonto Ya será satisfacción De cualquier modo Yo te di mi corazón Yo te di mi corazón Amigo Juan Que yo tenía Una mujer Lo destrozó Y a esa mujer No me quería Recuerdas Juan Que yo te hablé De aquella joven De una mujer Que le gustaban Mis canciones Que mis caricias La llenaban De emociones Que Cris Amigo Juan Eran mentiras Sus pasiones Amigo Juan Tomemos una copa Quiero olvidar Sus ojos Y su boca Quiero que el vino Me diga Cota a cota Que no es feliz Esa muchacha Mentirosa Que no es feliz Esa muchacha Mentirosa Que no es feliz Que le hace falta A mi persona Gracias Los Reyes De Sinaloa Contigo